Bueno, 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 señores, regálenme un nuevo aplauso por favor fuertemente para Karen Arevalo, señores, la reina Jundia, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo han disfrutado? A ver, los hombres se dan un taco de ojo. ¿Todavía hay hombres que les gustan las mujeres, sí o no? ¿Hay o no, señores? Ok, ¿y a los bachateros dónde están los que les gusta la bachata, señores? Los enamorados, los que quieren ver la bachatía, a continuación quiero presentarles un culto artístico reído especialmente para que ustedes los disfruten porque esta noche ustedes son los festejados y el señor de calle ha tenido el grado de traer para ustedes un show de baile esta noche. ¡Show Dance con ustedes! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!